Paz La Paz La Paz La Paz La Paz ¿Ustedes lo que has hecho de la Paz? Dos vagos ¿Dos qué? Había ahí ¿Dónde está la gente? Selfie, video ¿Dónde está la luz? ¿Con tu papá? ¿Dónde está la luz? ¿De aquí quieres? ¿De aquí quieres estar sin ver? Sí Oye, aquí la mano Todo, ¿no? En pelota Aquí estamos, turistas Es el día 13, estamos en el día de hoy Perdidos en El paseo de los Pelaceres Si esperamos 5 minutos Veremos a la llorona Ay, Dios mío La llorona Ay Segunda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.